bueno mi queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato no vamos a ir con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy el alfa el jefe señores el alfa el jefe un artista dominicano que sigue dando pasos grandes pasos importantes en su carrera pero qué pasa estoy notando estoy viendo algo que no me agrada y que dice mucho y habla muy mal de nosotros los dominicanos como compañero por una parte yo entiendo ciertas cosas de algunas personas por otra parte no entiendo ciertas cosas de otras personas el alfa el jefe señores yo estoy viendo poco apoyo de parte de sus compañeros del género urbano dominicano yo veo que el alfa sigue creciendo sigue cosechando amistades importantes fuera del género artistas de otros países como puerto rico de los eeuu lo mismo moreno le gusta la música del alfa y pero no veo este apoyo por ejemplo el alfa el jefe señores 16 de este mes de este mes perdón tiene una presentación un concierto en el linares paras confirmado artista invitado farruco y no veo que ninguno de los compañeros ha posteado esto es un proyecto de el alfa ninguno de sus compañeros ni con lo que él se lleva bien o no no va nadie apoyando este este concierto que celebrándolo sus 10 años de carrera lo mismo que él hizo acá en el en el palacio de los deportes qué pasa aquí qué está pasando está condenado señores el que triunfa a ser repudiado a ser odiado a ser envidiado por los demás ese es el precio que tiene que pagar quien 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 repunta quien alcanza el éxito quien empieza a crecer ese es el ex ese es el precio del éxito porque yo veo que él está tratando de tener una conexión con su público y con su los artistas del género sus colegas estos días yo me hice eco de la noticia de que el público en forma de encuesta y de estos artistas con cuál le gustaría que yo grabar a la gente decidió porque le gustaría ver a shadow blow y a el alfa que es una combinación que nunca se ha dado antes y que puede ser interesante o sea que de parte del alfa se ve un un afán sincero de querer colaborar también con los muchachos del patio dice bueno ya está bueno también de colaborar con lo de afuera vamos también a hacer algo con los de aquí y el alfa uno de lo que más que uno lo que más colabora con los con los artistas del patio pero creo que hay como una quiquilla con el alfa será que el alfa señores quizá por la forma en que él se muestra de que pegado en la calle que yo soy el que sé que yo soy el que rompo se ha ganado el alfa por eso que sus compañeros como que no lo apoyen se ha ganado el repudio de sus compañeros por eso o es simplemente envidia es simplemente pagando el precio como dije antes de alcanzar el éxito de lograr el éxito no sé pero lo veo mal y hablamos yo incluso he visto farruco posteó el flyer de este concierto en puerto rico y otros artistas y no veo los dominicanos apoyando este concierto del alfa el jefe pero bueno yo solamente quise traer esto aquí a la mesa del debate y que ustedes me digan en los comentarios a qué se debe este este poco apoyo de los artistas del patio al alfa el jefe y qué creen ustedes que está pasando aquí bueno mis queridos urbanos lo dejo con esta pregunta pero yo sé que ustedes son inteligentes y van a dejar unos comentarios interesantes ahí para uno debatir no olviden suscribirse si no lo han hecho comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanas